Bueno, primero, muy buenos días. Sí, algo cambió. En ese momento me acuerdo que, bueno, fue... Lo primero que afectaron fueron los precios en máquina y no me quiero... La materia prima, recuerdo, decía que era un gran problema. Claro, la materia prima hasta ese momento era un problema, pero todavía no había ocurrido lo que ocurre hoy, que ahora les comento. En ese momento lo que pasó fue que las droguerías no entregaban gran cantidad de stock, estábamos limitados, cosa que no ocurre. Seguramente porque querían ver a ver qué pasaba con el precio. Eso se regularizó. Hoy por hoy eso sigue igual, bien, no puede comprar en droguerías 10 cajitas de algo, las que sea. Los precios siguieron subiendo. Todo tiene una marca registrada, la que todos conocemos. Eso se actualiza, no lo manejamos nosotros. Lo que tenemos que estar muy atentos es todo lo que ustedes ven de accesorios, porque eso empezó a subir mucho, nos avisan. Bueno, y eso sí, el precio lo tiene que manejar uno. Eso subió. En algunos casos, lo que estaba quedó el costo. Y lo que pasó esta semana, que recién estamos a martes y ya parece que sería jueves, con todos los cambios. Hay distintas modalidades, pero lo más importante de esto es que están tomando el dólar en lo que es envases. Esta farmacia trabaja mucho con envases por el tema de los preparados magistrales. Sí, eso sí. O sea que, digamos, vos haces un pedido, te llega el miércoles, tenés que pagarlo y el precio que lo pagás, el valor que tiene el dólar, en ese momento que lo estás pagando. Lo que arreglé en este caso es porque ellos cuando mandan el pedido lo facturan. En este caso, lamentable, bueno, se gana o se pierde, como ocurrió ayer, no fue mi caso, pero algo escuché, hubo una corrida, hay gente que a la mañana tenía el dólar a 63 y terminó en 58. Eso, personalmente, no es que nos afectó a las farmacias, pero hubo un tema de los depósitos en dólares. A la mañana fue un número y a la tarde cambió, era un 10%. ¿Se refleja toda esta corrida y este incremento de precios en las ventas y en la gente? Y la gente está asustada, como todos, no sé si asustada, está preocupada. Particularmente es una farmacia, es salud, entonces no sabe, tiene el temor a que haya desabastecimiento, que no lo hay, medicamentos hay. Si los precios suben mucho, porque van incrementando. Cada tres días, cada cuatro días, se actualizan solitos los precios de los medicamentos de marcas. ¿La gente ha dejado de comprar laboratorios reconocidos por los que todos conocemos como genéricos? No se tiene tanto al genérico puntualmente, en algunos casos sí. En otros eligen otros laboratorios, nos preguntan otros laboratorios donde sea un poco más económico, porque sí, están buscando, y que no cambie el efecto, y que no se queden sin la medicación, y poder cumplir el tratamiento. Sí, la gente lo evalúa, por supuesto.